Revoluciones por... Nacimos pa... What's up, Mafia? Ey, en sus sitios los ubico Nunca me complico Venido en Holanda y también en Puerto Rico Si la fiebre fuera un crimen que me cierren por delito No me traten de parar que ya pase la ciento y pico Prendan los motores, somos superiores Rompiendo la mañana con misterio y la venda Ustedes saben los mejores De rojo son todos los interiores Revoluciones por minuto Si no los conocen, pues yo los educo Roma no se construyen un día, pero yo sí los construyo Soy del Marullo 10 y 30 M, súbeme esa radio Carlos Correa, la saqué del estadio Gucci, me paro, real lo que traigo Me puedes tumbar, pero yo no me caigo Gabrielo Y me DJ Misterio Y me bombi Mira, súbeme esa radio Y vayan y cambien esos motores Que aquí hay mucho que vayan Muy buenas tardes Muy buenas tardes, querida fanaticada Bienvenidos Bienvenidos una vez más a este Tu programa de todos los sábados Revoluciones por minuto Que hoy estamos revolucionando el mundo Bueno Muy buenas tardes, Paquito ¿Qué pasó, Marta? Buenas tardes a ti Y a toda la audiencia De revoluciones por minuto Que acaba de comenzar Toda alegría Todo entusiasmo Todo, todo Estamos muy bien Pombi, ¿cómo estás? Buenos días Buenos días, buenas tardes Paquito Paquito is back Paquito is back Buenas tardes, Luis Felipe Yo solo sé que no sé nada Paquito is back Paquito is back Llegamos aquí ahora Saludos a Cristian en Colombia Está en sintonía Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos Y si por ahí Mira, nuestra amiguita Gloria Nos está escuchando, ¿verdad? Saludos Saludos a Gloria Saludos a Gloria Vaya a pintarme el pelo Sí, ok Bueno Señoras y señores En el día de hoy Pues como de costumbre Eso es así Buenas tardes Buenas tardes Y quiero darle las gracias A nuestro público, ¿verdad? Que están ahí pendientes Todos los sábados De una a dos de la tarde Estamos en sintonía A través de la grande 1030 A través de qué otra cosa Mazda y Turino en Facebook Ajá La 1030M Ajá Radio RPM 99.5 FM Estamos también Ajá Mazda, el último show Ay, Dios mío Sí El último show El último show Hoy es el último show De revoluciones por minuto Pero aquí Hay que dar las gracias De una a dos de la tarde Señoras y señores De una a dos Ok Ok De una a dos El próximo es de 11 a 12 del mediodía Ahí lo tiene todo el público Ah, ok Para que lo vean, ok Estamos ahí activaditos Ok Eso vale Así que ya lo saben Ya lo saben Estudio nuevo Todo nuevo Para nuestro público Estamos en sintonía A través de la grande 1030 Y nos mudamos Nos mudamos Nos mudamos la próxima semana Pero Fíjate, Bombi Que la próxima semana Vamos a estar transmitiendo Desde las facilidades De Meg Tech Institute Ok Ok, tenemos tremendo Open House Allí Ok, cuéntale ahí Al público, Bombi Truck Bash Open House Meg Tech Institute Esto va a ser bueno Va a ser bueno ¿Qué es lo que vamos a ver allí, Bombi? Ah, que va a ser El 4 de mayo De 10 a 4 de la tarde Truck Open House Bash Me imagino todos los camiones Van a estar presentes allí Diciendo presentes Porque también la escuela Tiene diesel mechanics Sí Eso conviene para los trucks Que estén por allí dando la vuelta Sí No todo es auto racing También hay camiones Pero hay dos cosas en uno Sí Es un Open House de la escuela Ok Exacto Y a la misma vez Un Truck Bash Ok, entonces no cars Semis No cars Bueno, si recibimos los autos Sí llegan los autos Ok Pero esto es un evento Para los trucks Pero que fíjate que tenemos 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 este ¿Cómo se dice? Dino Ah No, bueno, tenemos nuestro Dino No sabemos si vamos a utilizar el Dino Les vamos a dar Más información Ok La próxima semana Pero vamos a galardonar Oh, ok Tenemos Tenemos cinco categorías Ok Válgate Están perdidos ustedes Y quiero ver como un camión de esos Se trepa encima del Dino ese No, 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 no Fíjate que las categorías que tenemos Ok Ahora mismo que están participando Nuestros amigos de Amantes de los troces Ok De los camiones Ok Tenemos primero y segundo lugar Ok Tenemos Daycap Track Primero y segundo lugar Ok Slipper Track Tremendo Uno y dos Ok Toe Track Primer lugar y segundo lugar Ok Y tenemos The Best Over All Hay un amarillito que está bonito Oh El del Flaco We don't know We don't know El camión del Flaco Sobre todo lo más importante Ajá Entrada gratuita La cachete Exactamente La entrada es completamente gratis Señoras y señores Si quieren participar Y si quieren venir Más troces todavía Porque ya tenemos Es en la vuelta 60 troces confirmados Seguro Pueden venir Ok Nos pueden llamar al 407-888-1111 Mi extensión es 6020 Apúntalo ahí Apúntalo en tu calendario Paquito tú también Tienes un troce Si señora Tengo un troce Ok Oye Todo esto es en las facilidades de Megtech Institute en el 8620 del South OBT en Orlando Con teléfono 407-888-1111 extensión 6020 Y esto es el 4 de mayo Así es que los esperamos Comenzamos a las 10 de la mañana y termina a las 4 de la tarde ¿La semana que viene? ¿La semana que viene? La semana que viene El sábado que viene Vamos a estar transmitiendo desde dichas facilidades de Megtech Institute También si tienes la oportunidad Ok, vas a tener la oportunidad de Si estás buscando, ¿verdad? Matricularte Pues allí también te puedes matricular ese día Y todo Todo lo tenemos en-house Esto es tremendo open house Donde muchas sorpresas se van a ver allí Se van a estar regalando tickets para un próximo concierto que va a haber en Orlando Así es que eso es una sorpresa que nos tiene nuestro amigo Joey Así es que vamos a ver, vamos a ver y anímate Ya no es sorpresa, ya lo dijiste Bueno, las sorpresas que vienen Las sorpresas que vienen todavía yo no las he dicho Porque van a haber muchísimas sorpresas allí Y sí sé que se están regalando los tickets para este gran evento que va a suceder en Orlando Ustedes saben que tuvimos el evento de Bad Bunny Pues quién sabe que tenemos otros eventos más Y vamos a estar regalando tickets allí en facilidades de Megtech Es un evento bien grande que viene Es un concierto Sí, otro concierto Yo voy a decir uno de los secretos Ese sábado Digo, ese sábado allí Va a estar presente Wild Bunny Wild Bunny va a estar allí Sí Sí Wild Bunny Mera Ese era mi call sign Cuando yo estaba en Allá en ¿Cómo te llamas? Te llamamos Wild Bunny Ah, ok, ok Cuando estábamos en la estación de allá de No me he podido todavía comunicar por aquí Pero yo no sé qué pasó Felipe Me copiaron el nombre ¿Ah, sí? Ah, bueno Quién sabe A Bad Bunny Manda Hay que llegar temprano Porque esos camiones cogen todo el espacio, oíste No me digas Sí, Bomi, sigue ahí, por favor Vamos a estar transmitiendo para todos nuestros fanáticos Vamos a estar transmitiendo revoluciones por minuto Desde las facilidades de Megtech Institute Así es que no te lo puedes perder, por favor Ese día No te pierdas ¿Cuánto tiempo? ¿8 o'clock? Bueno, nosotros vamos a estar allí de 10 a 4 de la tarde Ok Ok El show de la semana que viene es de 11 a 12 Exactamente En Megtech, pero es hasta las 4 en Megtech Ajá La semana que viene Exactamente Es la actividad Ok Pero nuestro show se va a transmitir de 11 a 12 del mediodía en las facilidades de Megtech Así que vamos a estar transmitiendo de ello Que digan presente para que pasen por ahí, por la cabina, por donde nosotros Si quieres contar tu historia, pues claro, ya danos una llamadita Ok, ahora lo que tenemos es que vamos a un corte comercial, the way we supposed to do it Ok And then we'll be back We'll be back Y Grisser más fuerte que la Bestia Azul Olvídate de la competencia Nada se compara con Street Legal y Bestia Azul Búscalos hoy en Advance Auto Y comienza una nueva era de limpieza Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York Sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones También pueden hacer su orden por teléfono Llame a Rubén al 407-935-0063 Localizado en el 1107 Brian Street en Kissimmee Donde le darán el servicio que los han hecho famoso Advance Precision Shop, tu mecánico de confianza Llame a Iván al 407-350-3201 Donde se trabaja toda clase de mecánica liviana Cambio de aceite, suspensión, frenos, alineamiento, aire acondicionado, power coating y mecánica racing por apoyo Estamos céntricamente localizados en el 951 Armstrong Boulevard Suite A en Kissimmee Cuando tengas un problema con tu auto Llame a Iván 407-350-3201 Tu mecánico de confianza Advance Precision Shop Oye chica, donde puedes encontrar la mejor selección de fragancias En 7 perfumes Cuentan con una gran variedad de las mejores marcas que se venden en tiendas exclusivas ¿Por qué pagar más cuando las puedes encontrar en 7 perfumes de un 30 a un 50% de descuento? Marcas tales como Bucari, Versace, Christian Dior y para hombres Polo, Gucci y Cartier Búscalos ya en 7 perfumes Localizados en el 9645 del East Colonial Drive Con teléfono 407-237-9850 ¿Nunca revisaste el aceite? Piensa para adelante Piensa para adelante Piensa en Advance Llévate un paquete para cambio de aceite Freedom to Choose a $25.99 en Advance Auto Parts Hazlo Hazlo tú Conecta Hazlo realidad Quiere menos Ama más Siéntete extraordinario Sal del camino recorrido Y vuela más alto Abre tus alas Mazda Feel alive Iturrino Fotostudio Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad Se producen por folios de modelos y calendarios Para precios competitivos favor llamar al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más 407-694-2654 Iturrino.com Les hablo Miguel Cotto, no se retiren que están escuchando revoluciones por minuto Muy buenas tardes, muy buenas tardes querida fanática, ¿dónde está la chicharra? ¿Qué he dicho yo? ¿Qué les he dicho yo? Están trabajando atrás en el carro, están trabajando ahí atrás en el carro Ay, es que necesito para inspirarme la chicharra ¿Cómo se llama eso, anyway? El taller de Mike No, pero ¿cómo se llama eso? Deja el vacío Yo lo grabé allá en la pista ¿En serio? Sí ¿Es un sonido real? Es un sonido real Ay, pues miren, oigan ese color No oye que están poniendo, apretando las olas Ay, Dios mío Bueno, para todos los amantes bombi Se acabó el compresor De Miguel Cotto Ah, that's good ¿Qué pasa? Oye, Knockout Barbershop Knockout Barbershop Grand Reopening Evento familiar Sorpresas Premios Ok, espérate Eso es mañana 28 De abril De abril Ellos están allí De nuevo viene la barbería, ¿verdad? Sí Completamente un reopen todo nuevo Ok, así es que invitamos al público a que se den cita allí Y lo mejor de lo mejor es que va a estar nuestro amigo Cotto El campeón Y también va a estar DJ DJ Tony Stark Exacto, ¿qué más bombi? No, lechón a la varita Anda pa'l cara Vamos a tener lechón a la varita No, hay una rifa de guantes auto Una rifa de guantes autografiado Por nuestro amigo Miguel Cotto también Te vamos a noquear Ay, no 5905 Tomoka Drive, Orlando, Florida Esa es la dirección que mañana 28 de abril No se lo pierda Knockout Barbershop Reopening Invitado especial, Miguel Cotto Es correcto Así que nuestro amiguito, ok, va a estar por allí Recuerden, recuerden mañana 28 Con muchísimas cosas Muchísimas sorpresas les tienen por allí Nuestro amigo Omar Mañana le pregunto a Miguel Cotto Con mucha Hoy te manda Información Mañana le pregunto a Miguel Cotto ¿Cómo se llama? ¿Del qué? Lo que le he hecho es sofrito Le he chef ahora Bueno, él tiene un sofrito Bueno, los números recuerden Porque no los veo Me están Me enviaron por ahí un mensaje El número de aquí es 407-260-0000 Y como les dije anteriormente Hoy vamos a estar hablando Pues de muchísimas cosas, ¿verdad? Y lo próximo que les tenemos es un calendario de eventos Que Bombi viene por ahí con un evento súper cargado ¿Verdad que sí? Pero también vamos a estar Fíjate que no les comenté Pero vamos a estar Esperamos la llamada de nuestra amiga Gloria's Hair Salon Donde hoy ellos tienen Nos va a hablar un poquito Del nuevo producto que se encuentra allí En Gloria's Hair Salon Para todas esas chicas Que tienen pelos quebradizos Que su pelo no se ve bien Que tienen horquetillas Hoy Gloria le va a hablar unos momentitos Para darle la información Donde pueden encontrar este nuevo producto Que solamente lo puedes encontrar En Gloria's Hair Salon ¿Ok? ¿Qué tenemos por ahí, Bombi? ¿Qué tienes? Dime No te voy a preguntar ¿Qué era la horquetilla? Yo tengo horquetilla ¿Qué? No te voy a preguntar ¿Qué? De la calle a la calle a los pros IRRA ¿Ok? Esto es el calendario de eventos ¿Y esto es dónde? Sí, West Palm Beach Palm Beach es el área internacional A Abril 27 A Abril 27 Pero es una forma muy diferente de correr porque no hacen burn out ni tienen horquetilla Vamos a tomar en lo que Luis Felipe encuentra el próximo, vamos a tomar la próxima llamada delante o la primera llamada del día delante estás en el aire, revoluciones por minuto donde hoy nosotros andamos virados por aquí, adelante, hello Hola, hola, hola Oye esto hablando de Roma y la nariz que asoma estábamos hablando de ti Gloria oye fíjate que estábamos comentándole a nuestras amigas de las redes que hoy estábamos esperando tu llamada, verdad que sí con el nuevo producto que nuestras chicas pueden encontrarlo y Felipe, ¿dónde está el video? Bueno, bueno, gané Oye Luis Felipe, las horquetillas son cabellos sumamente dañados Por favor, contéstale la pregunta porque él no sabía que eran las horquetillas Primero hay que tener pelo Horquetillas sumamente cabellos sumamente maltratados quebradizos, partidos Así mismo Yo pensaba que era una mata o algo No, mijo No, 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 no Bueno Gloria, cuéntanos rapidito tienes una nueva línea de productos ahí en Gloria's Hair Salon Ok Cuéntanos Cuéntanos un poco ¿Qué es lo que tienes? Pues mira, eso es cierto Magda Tú sabes que hay que estar a la vanguardia Siempre hay que estar a la vanguardia y para nosotros es bien importante mantener a la audiencia informada de las cosas nuevas que vienen De los adelantos, claro Con tantos problemas que hay Tú sabes, el aire los maltratos la gente trabajando sus cabellos en sus casas y no se dan cuenta de que deben de tener un producto profesional Exacto Para que puedan mantener ese cabello perfecto un cabello nítido un cabello que sea saludable brilloso y como a mí me gusta que tú lo tengas y como a mí me gusta tenerlo yo y como me gusta que toda mi clientela lo tenga, ¿no? Es correcto Y tengo unos nuevos tratamientos que es de una línea Inoar donde tú puedes acompañado del colágeno hacer unas mascarillas y poderlas aplicar al cabello para que hidraten esa hebra Están hechas de aceite de argán eliminan el amarillo esos cabellos que tienen unos tonos bastante amarillosos pues los eliminan y verdaderamente es muy exclusivo porque todo todo el producto está hecho de aceite de argán acompañado de colágeno y las gotitas también de argán oil es una mezcla que se hace para uno poder aplicárselo al cabello se le deja 10 minutos 15 depende el largo del cabello y cuando tú enjuagas ese cabello ese cabello queda brilloso espectacular no sé si Luis Felipe tiene los visuales para que la gente puedan ver este cabello de brilloso si se están pasando y se ven muy bien ese producto fíjate que ese tratamiento me lo quiero dar para que el público vea la diferencia bueno yo te hablé y te dije que pasara para que dieras ese shock allí esos son unos tratamientos el shock que le vuelve la vida al cabello ok es un shock de colágeno con tratamiento ok perfecto que otros productos y que otras cosas podemos encontrar en Gloria Health Salon rapidito Gloria que sabemos eres una experta y todo el mundo tienes una gran clientela tienes más de 25 años en el mercado haciendo cabellos aquí en la Florida así que tú eres la experta ya y podemos encontrar eso en Gloria Health Salon bueno Magda también podemos encontrar de la misma línea de Innoar podemos encontrar lo que es el Thermaliz que es una queratina orgánica una queratina natural que es libre de forma de hido tenemos los botox tenemos también la queratina macademia y verdaderamente tenemos toda la línea de oxigol y oxigenoterapia que tú sabes que eso ha sido un boom donde tu cabello puedes nutrir el vulgo que yo siempre estoy en eso no me he quitado sino que voy haciendo tú sabes paso a paso nuevos procedimientos nuevos tratamientos para poder seguir a la vanguardia en esta industria de la belleza así que yo los exhorto y los invito tengo muchas cosas nuevas muchas cosas nuevas para darle a nuestro público exactamente exactamente donde estás localizada y el teléfono para nuestras amigas puedan hacer una orden o puedan hacer perdóname un apoyo estoy ubicada en el 9645 de East Colonial Drive aquí en Union Park un salón pues humilde un salón que es del pueblo de nosotros de los que quieran verse bellos y fabulosos y verdaderamente yo los invito porque cuando yo hablo de botox no es el botox que tú te aplicas en la cara es el botox para aplicarlo en la hebra capilar donde la hebra se nutre completamente y se pone en una condición de nutrición perfecta es correcto y es lo que estamos nosotros tratando de llevarle al público a nuestros clientes salud belleza y equilibrio para mí lo más importante eso y eso lo encuentras en Glorious Hair Salón llámala ahora oye y haz una cita por teléfono al 407 275-6494 Glorious Hair Salón donde tienen los productos de última moda lo vas a encontrar en Glorious Hair Salón bueno pues Gloria pues muchísimas gracias la próxima vez esperemos que estés con nosotros aquí en Revoluciones por Minuto en nuestro nuevo horario de 11 a 12 del mediodía perfecto vamos a estar con los tratamientos hechos para darle al cliente al televidente tuyo cómo es que queda la nutrición de ese cabello así que iremos allá gracias por la oportunidad nuevamente gracias Gloria y nos vemos prontito nos vemos en el salón ok bellos besos y bellos abrazos ok esa fue nuestra amiguita Gloria en el salón donde allí te puedes hacer cualquier tratamiento del cabello oye y te tratan como en familia la pasan bien allí oye y te pasan un blower que eso sí a todas esas chicas que dicen mira me pasé un blower y me duró tres días no 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 allí te dura siete días pero y cuando se moja el pelo no pueden salir de la lluvia déjame decirte que tú no te puedes mojar el cabello tú tienes que usar una bolsita plástica y salir para afuera pero ahora van cambiando de temas de qué vamos a hablar ahora Luis Felipe pero qué les pasa a esta gente hoy estoy pesando en las arquetillas qué les pasa a ellos hoy es que están desorganizados ok te voy a ser sincero es que estaba mirando las carreras allá en Maryland y no estabas enfocado acá estaba mirando las carreras en Maryland bueno pues se pueden ver en vivo si me das un momentito bueno pero dile lo que está pasando ok Plenum Fleet Repair 25th Annual Spring Nationals abril 26, 27 y 28 eso es lo que está sucediendo hoy Bombi tienes que explicarle al público que esto mira lo ven ahí lo que está sucediendo en el día de hoy y esto es completamente en Maryland International Raceway ok XDA XDA Bombi tú sabes quién está por allá está el hermano Wilmito ajá un par de los par de los cogedores de acá del pueblo que eso vale están dando cara hay mucha pero mucha gente están los motorizados están por allá y fíjate los de los jeep están en Daytona por todos lados oye esto es una mezcla nos vamos hoy y qué está pasando aquí en Downtown en el día de hoy pues señoras y señores tenemos la parada puertorriqueña que allí están todos los puertorriqueños y van a poder ver ahí que esto ha sido algo oye espeluznante mira eso este año este año se tiró la comunidad hispana y los que no son hispanos no hay un puertorriqueño en Kissimmee hoy no hoy no hay nadie ni en Kissimmee ni en Orlando espérate que en Orlando hay puertorriqueños también y están todos metidos ahí así es que no hay nadie en casa y quién me hace un sándwich no hay nadie en casa hoy ok así es que Paquito que tú crees oye tú no estás en esa parada qué pasa estamos acá estoy aquí trabajando estoy aquí pero olvides trabajando cuando salga arranco para allá no déjame decirte que yo quiero ir a la parada si es que encuentro algún parking para yo estacionarme pues entonces pero se ha se ha tirado nuestro pueblo porque esto es algo tradicional todos los años está nuestra parada puertorriqueña y yo estoy muy contenta y allí están todos los fiebrús y por supuesto pues allí desfilan sus autos de carrera también este año ¿verdad? así es que no te lo pierdas si tienes un momentito si sales después de las dos todavía hay tiempo todavía hay tiempo de hacer la vuelta por allí de hacer la vuelta si no consigues estacionamiento pues te puedes llamar a un Uber oye eso está chévere te lleva te atrae mira fíjate si no había pensado en Uber pero eso es un buen resuelve oye saluditos para Omar Barbosa Rey Fuentes Oscar Verdejo que está por ahí también Patty Rodas Rafael Colón García Huilella Michael Elizondo hola Magda saludos y este chico nos ve todos los sábados desde muy lejos saludos ok tenemos a Joel Meléndez tenemos muchísima gente gracias por estar en sintonía siempre con nosotros aquí en Revoluciones el auto de Omi también está allá en la parada también también saludos a Omi ok así que un saludo para toda esa gente que está disfrutando de nuestra parada puertorriqueña saludos a todos de fiebre exactamente y sabe dónde hay un montón de puertorriqueños ahí también a dónde en Maple Grove Maple Grove ajá y Bombi tiene los detalles abril 26 27 y 28 quick 16 750 ATV 1050 index bracket 1 1150 index motorcycle shootout it's gonna be good car show muy bueno si car show todo los viernes el viernes era 15 hoy es 25 mañana es 30 dos días 50 dólares 2 day pass kids under 10 are free ok dese la vuelta por allá por import domestic yeah nationals ven acá este es nuestro amiguito Iván Mejías Iván Mejías sí saludo Iván Mejías así que saludo y que tenga mucho éxito en su evento USA yep saludos USA Supply están tremendo evento que más Luis Felipe tenemos por aquí sí también que allá está el copo copo nuestro amigo Walo se encuentra en la serie NHRA Melo Yellow Drag Racing en CMAX Dragway este fin de semana así que él cualificó por primera vez allá en bueno primero 802 a 172 millas por hora nuestro amigo Walo Camaro copo así que le deseamos muchísima suerte allá estuvo lloviendo todo el día hasta granizo cayó me dicen que hubo una lluvia bien 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 fea así que ocho seis horas más tarde ocho horas más tarde estaban corriendo yo lo que les digo es que tengan mucho cuidado porque siempre la superficie se satura de agua y que tengan muchísimo cuidado pues la seguridad primero ok si hay lluvia no se puede hacer nada si hay lluvia hay lluvia exactamente bueno y hablando de otra cosa les quiero hablando de una noticia del Caribe rapidito McTech College y Suzuki Caribbean acuerdan nuevamente una alianza técnica por la cual la Suzuki del Caribe seguirá con su centro de adiestramiento técnico en motores marinos y de motoras en las facilidades de McTech College en Caguas así que eso es muy muy bueno los duros se unen a los duros yo no sabía que había motores marinos Suzuki así es así es aprendí algo nuevo motores marinos y de motoras en las facilidades de McTech así que todo eso es una noticia muy muy importante para el instituto el colegio McTech verdad y el instituto de McTech aquí en Orlando que tenemos ese car show bueno es un truck show pero también se puede convertir en carros ah de esa es la vuelta de esa es la vuelta todo el mundo tenemos muchísimas cosas por ahí para que se monten los camiones ok mayo 4 que es lo que es mayo 4 ah truck jam yep westbound beach eso es extreme performance 2K19 truck show drag racing burnout contest SPO face off bikini contest si pero este el truck show de Orlando es más importante mira y eso sucede eso sucede eso sucede mayo 4 mayo 4 verdad que si en las facilidades de McTech Institute no te lo pierdas invasión de los troces en McTech Institute y por supuesto pues vamos a estar transmitiendo nuestro show con su nuevo horario de 11 a 12 del mediodía en las facilidades del 8620 del South OVT en Orlando para más información llama al 407-888-1111 mi extensión 6020 más de para bus o algo así bueno por eso mismo le digo que si quieren ok claro que si puedes poner tu booth estamos dejando que pongas tu booth completamente gratis simplemente que puedes llevar una donación para el colegio unas cajitas de agua de coca cola cositas así y puedes llevar tu producto y puedes exhibir tu producto completamente gratis en las facilidades de McTech Institute y van a haber muchas sorpresas como te digo se van a estar regalando tickets para un evento muy importante un concierto bien importante que va a suceder en Orlando y viene pronto y viene pronto bueno era un invitado ahora y dos era un invitado ahora y dos es correcto así es el que ahí tenemos en Bradenton hoy Bradenton Street mírala Street Heat Street Heat caliente 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 así es todos quedan cordialmente invitados para que se den la vueltita por ahí que más tenemos Luis mayo 25 y 26 en ATCO ok import revival import revival may 24 25 y 26 20 mil vamos 20 mil dólares en premio híjole Dios mío mayo 24 25 y 26 no te puedes perder este gran evento y va a estar el Big 21 a eso yo no me lo puedo perder ahora vamos el Big 21 va a estar ahí ahora vamos quiero verlo el Big 21 588 248 ok vamos el Import vs Domestic Import vs Domestic 131 131 Motorsports así mismo bueno eso va a estar junio 789 import vs Domestic showdown number 6 confirm el Jetty Racing heavy hitters quick 8 va a estar bueno apoyen que excelente y eso los días de nuevo cuando junio 789 ok eso va a ser en junio así que tienen tiempo para saludos al Jetty y felicidades a la esposa que cumple un montón de años cumplieron muchos años de casados saludos a ellos saluditos para todos ellos cumplieron aniversario ok y para todos aquellos que cumplieron años happy birthday para todas esas personas que cumplieron años esta semana la semana pasada ok y los que cumplen la semana que viene y los que cumplen la semana que viene pues adelantado happy birthday me salve ay Luis Felipe cumpleaños el 3 de mayo ajá se está poniendo viejo con cara de conejo si lo vamos a anunciar es viernes es viernes señoras y señores oye si quieren anunciarte en una revista de calidad una revista de verdad que tú puedes decir de esta revista es lo mejor que hay ok lo mejor que hay mira eso si busca una revista tiene que ser esa para los viejos revista está por aquí mira la revista hay que aprender hay que aprender a pronunciar la R eso es el campo ok oye para más nadie hablaba para más información este comunícate con el 787-399-3234 y puede salir en la próxima edición del super compacto ok también nosotros yo creo que por ahí está el evento de septiembre búscalo y lo hablamos ahorita si nos anunciamos nosotros allí todo el mundo se tiene que anunciar exactamente así es que revista super compacto la revista de calidad una revista racing ok y donde puedes oye a mi me encantan los artículos que escriben estos chicos tengo las primeras revistas de ellos cuando salieron ellos escriben de una forma bien diferente me encanta la persona que escribe para super compacto porque lo explica de una forma que te inspira a seguir leyendo y a seguir buscando las revistas ok super compacto ya está la nueva por ahí o todavía bueno señoras y señores recuerden que este segmento les llega a todos ustedes como cortesía de Al's Pizza la auténtica pizza estilo New York localizados en el 1107 de la Bryan Street en Kissimmee oye puedes hacer tu orden por teléfono llama al 407-935-0063 y le envío un saludo bien cordial a todos los piseros ¿verdad? de Al's Pizza que están trabajando arduamente oye que caliente está ese sitio ustedes no saben que mucho calor hay en una pizzería están esos hondos en el 1100 les saldrán horquetillas pasen por la pizzería believe me it's good Al's Pizza if you want good pizza go to Al's Pizza ellos me desconcentran y después después dicen ok bueno si quieres si quieres que tu página web produzca clientes para tu negocio aumenta tu clientela usando tu página web como estrategias que te pueden ayudar a obtener un mejor resultado deja todo en manos de un experto llama al 407-694-2654 con precios que se ajustan a tu presupuesto necesitas tarjetas de presentación oye flyers o actividades llama ahora 407-694-2654 y no ahora después del show si ya esta semana hemos hecho las tarjetas de Sague hemos hecho un flyer para METEC hicimos el flyer de no que el público sabe la calidad y saben lo verdad lo artístico que tu eres así que no se monten en la chiringa bueno pero ahora pasando a otro tema vamos a hablar de Félix Diamante Verdejo donde vence a Brian Vázquez por decisión unánime y quiero que tu Paquito que me comentes un poquito porque ahorita tengo las citas que hizo Ricky Márquez la persona verdad que entrena a nuestro amigo Verdejo pero el pujil puertorriqueño Félix Diamante Verdejo demostró estar listo para un para una oportunidad en el centro mundial al salir a Iroso por decisión unánime y ahora es que yo le pregunto a ustedes a usted primero antes de proseguir dígame Paquito sus expresiones acerca si usted vio la pelea primero primero que el pujil puertorriqueño es tremendo amigo mío así que felicidades porque también es amigo mío así que ya lo sabe y segundo que no vio la pelea no vio la pelea no vio la pelea pero si no viste la pelea Luis Felipe tú tienes algo de la pelea o no tienes todavía pero fíjate 12 rounds es un montón no 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 son 12 fueron 10 fueron 10 rounds y los jueces le dieron la pelea a Verdejo 98 92 97 93 y 97 y 93 a 10 asaltos sabemos que él falló un poquito en el asalto del 8 y 9 por ahí fue en su segunda victoria el joven de 25 años quien estuvo bajo presión ante el ultimátum que le dio la casa promotora top rank porque como ustedes saben en el pasado marzo del 2018 enfrentó a Antonio Lozada y no salió como él esperaba pero fíjate ante todas las críticas que le hacen a Verdejo en esta pelea del pasado weekend verdad su manejador le envía un mensaje a todos los que criticaron de mala forma porque tú puedes hacer una crítica constructiva y en eso es que yo siempre me dejo llevar pero aquí las críticas que yo estaba viendo porque yo estaba viendo chats y cosas así lo que decían eran cosas y también que la prensa también dijo otras cositas que no tenían que decir y a eso cito lo que dijo nuestro amigo Ricky Márquez dice señores es un hecho que Félix no peleó como esperábamos anoche y aceptamos la crítica constructiva que quieran hacer no podemos tapar el cielo con la mano pero tenía ante él sí un rival que sabíamos que era incómodo mañoso y difícil para lucir bien ante sus habilidades experiencias y asimilación así que se lo dije a la prensa unos días antes de la pelea y como ustedes recuerdan la semana pasada nuestro amigo Ricky Márquez el manejador de Verdejo llamó a revoluciones por minuto y dijo aquí y cito y tú estabas presente yo hice unos comentarios y él estuvo de acuerdo con lo que yo dije exactamente ahora dice sus tres derrotas de 40 peleas habían sido ante tres campeones mundiales y aún así Félix lo dominó en el menos de 8 de los 10 asaltos pero sí pero no siguió algunas instrucciones que que al fin y al fin no lució como el Verdejo que todos nosotros conocemos ok eso lo sabemos y ahora seguiremos trabajando porque siempre hay espacio para mejorar y por lo tanto esto es lo mejor porque yo respeto a este gran manejador a Ricky Márquez por las palabras que ha dicho y por último dice por lo tanto los críticos negativos hagan una fila bien derechita pero no se empujen y cuando se aburran en la fija váyanse con su vasto conocimiento al mismísimo campo al mismísimo campo de entrenamiento de boxeo más cercano que encuentren agarren un chamaquito y hágalo campeón mundial estoy seguro que será bien fácil para ustedes y su país se lo agradecerá vamos a darle un aplauso vamos Paquito porque tú sabes estas palabras son para pelos y yo me quito el sombrero ante este gran persona porque él está defendiendo a su diamante que tú te crees bueno y se le no peleó con un manco tampoco exactamente oye el chico dio pero sabíamos de antemano que era una pelea fuerte que este oye estaba ante un campeón ante un gallo viejo ok así es que yo le doy las gracias a Ricky Márquez por las aseveraciones que le envió a todos esos haters y críticos que verdaderamente lo que tiran son palabras y no saben le digo a todos esos que critiquen que vayan y se metan en el ring oye eso fue ganando obtuvo la victoria si no llega a ganar exactamente o sea lo queman no porque oye cuando tú subes al cuadrilátero tú tienes dos opciones es ganar o perder o salir cogiendo ok ganar o perder un empate pero por favor necesito que ustedes me opinen porque verdaderamente yo estoy en desacuerdo con todos esos críticos si seguro ok mira en el último round él no lució tanto pero ya estaba ganando la pelea pero ya él había ganado él había ganado todos esos él había ganado todos casi todos y como dice su entrenador uno o dos fue los que él falló verdad pero ya él tenía la pelea gana así es que Ricky dijo que así que de afuera es un guame como dicen exactamente en el ring es que hay problema es correcto es correcto así es que yo estoy de acuerdo con lo que dijo nuestro amigo Ricky Marquez manejador de nuestro amigo el diamante Félix Verdejo así es que saludo saludo también a Dani García que ganó también en el boxeo en el otro lado del mundo saludos a ellos también así es que felicitaciones para todos ellos vamos vamos a continuar por aquí recuerden que tenemos vamos a ir a un comercial ok bueno pues Paquito vamos a comerciales regresamos en breve no lo quites espera un momento para que un jingle si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza llegó Street Legal el único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás y para una limpieza completa el multiuso de Street Legal con su poderosa espuma limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar sin dejar manchas ni olores grasa difícil no hay digreaser más fuerte que la bestia azul olvídate de la competencia nada se compara con Street Legal y bestia azul búscalos hoy en Advanced Auto y comienza una nueva era de limpieza Alpizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones también pueden hacer su orden por teléfono llame a Rubén al 407-935-0063 localizado en el 1107 Bryan Street en Kissimmee donde le darán el servicio que los han hecho famoso Advanced Precision Shop tu mecánico de confianza llama a Iván al 407-350-3201 donde se trabaja toda clase de mecánica liviana cambio de aceite suspensión frenos alineamiento aire acondicionado power coding y mecánica racing por apoyo estamos céntricamente localizados en el 951 Amstron Boulevard Suite A en Kissimmee cuando tengas un problema con tu auto llama a Iván 407-350-3201 tu mecánico de confianza Advanced Precision Shop oye chica donde puedes encontrar la mejor selección de fragancias en 7 perfumes cuentan con una gran variedad de las mejores marcas que se venden en tiendas exclusivas porque pagar más cuando las puedes encontrar en 7 perfumes de un 30 a un 50 por ciento de descuento marcas tales como Bucari Versace Christian Dior y para hombres Polo Gucci y Cartier búscanos ya en 7 perfumes localizados en el 9645 del East Colonial Dry con teléfono 407-237-9850 ¿Nunca revisaste el aceite? Piensa para adelante piensa en Advance llévate un paquete para cambio de aceite Freedom to Choose a 25.99 en Advance Auto Parts hazlo 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 conecta hazlo realidad quiere menos ama más siéntete extraordinario sal del camino recorrido y vuela más alto abre tus alas Mazda feel alive y Turrino Fotostudio sus fotógrafos profesionales para bodas ocasiones especiales y todo tipo de actividad se producen por folios de modelos y calendarios para precios competitivos favor llamar al 407-694-2654 contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación flyers de actividades promociones y mucho más 407-694-2654 y turrino.com ya escuchando revoluciones por minuto este que te saluda Don Omar Marta de Combo sigue en sintonía ¡Centacuturo! ¡Uepa! ¡Chicharrín! Bueno señoras y señores bienvenidos bienvenidos una vez más a Revoluciones por Minuto esta servidora Magdi Turrino junto a Bombi Luis Felipe y hoy nuestro invitado en los controles nuestro amigo Paquito Paquito ¿Cómo te sientes? Yo me siento muy bien gracias a la señora me siento contento Siempre regresas así en vacaciones feliz y contento siempre que la empresa me llama yo tengo tiempo yo vengo Claro que sí porque tenemos en verdad nuestro amigo Alex ya viene por ahí estará con nosotros la próxima semana pero de antemano muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Revoluciones por Minuto que siempre nosotros te revolucionamos y salen esas cosas así La leyenda Yo no trabajo lunes a viernes sábado y domingo estoy libre Estás retirado Retirado Estos jalguitos 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 Mira vamos a enviarle un saludo a Wilfredo Quiñones Luis Rodríguez Gil Melecio y Marcos Meléndez que nos están viendo verdad que sí muchísimas gracias un beso y un abrazo para todos ellos gracias recuerden que nuestro nuevo horario Paquito ¿Cuándo? La próxima semana ¿verdad? Sí el próximo sábado si les permite estaremos aquí con ustedes a las 11 de la mañana de 11 a 12 del mediodía estaremos transmitiendo desde las facilidades de MEC Tech Institute tenemos nuestro primer verdad de temporada Open House directamente desde las facilidades de MEC Tech Institute ¿Ok? Mayo 4 y vamos a estar transmitiendo nuestro show de 11 a 12 del mediodía así que no se olviden de sintonizar de tener el almuerzo con nosotros los vamos a invitar a que tengan lunch con nosotros Si nunca han visto cómo hacemos el show es una oportunidad para que vean el revolú que nosotros tenemos que hacer para hacer un show Exactamente pero fíjate que ya se acerca Paquito tú sabes que ya se acerca el 4 de julio y yo con anterioridad les sigo les sigo pues poniendo conciencia conciencia ¿verdad? en la mente de todos aquellos que se pasan un poquito de tragos maneja sobrio y llegarás al 4 de julio es la nueva ¿verdad? el nuevo video que está en todas partes Oh, you can't afford DUI ¿ok? así es que dime eso el primer DUI son como 10 mil dólares son 10 mil dólares y por ahí le sigue sumando el primero dice y fíjate que a los estadounidenses les encanta celebrar el 4 de julio con la familia los amigos la comida el bebé el baile pero con demasiada frecuencia las festividades se vuelven trágicas en los caminos de la nación este icónico día de fiestas estadounidenses es también uno de los días más mortíferos del año debido a accidentes por conducir en estado de embriaguez durante el 4 de julio periodo de vacaciones que comienza a las 6 de la tarde de junio 30 y termina a las 5 y 59 del 5 de julio mira eso maneja responsablemente si sabes que estás borracho pasa la llave no te arriesgues piensa en los demás piensa en los demás yo voy a estar en casa yo también piensa en la familia fíjate que no me gusta me gusta salir temprano voy a la playa pero ya por la tarde ¿tenemos alguna llamadita? nada no fue que como que vi algo está todo el mundo en la parada fíjate exactamente están todos en la parada pero siempre me gusta estar en casa bien temprano ok dice Luis que son como 10 mil dólares si el primero entre el costo del abogado no un premio que se gale 10 mil pesos 10 mil dólares que te borracho el premio se lo gana el gobierno ok que esté claro eso hay gente por ahí que tienen 2 y 3 DUI hay gente que tienen 2 y 3 DUI están por ahí todavía inmediatamente usted suspende la licencia es automático fíjate que le quiero enviar saludos a mi primo que nos está viendo desde New York Tony José Tony González hola mi amor un beso bien grande para ti un abrazo para mi tía Aurea y todas mis primas por allá en New York saludos saludos ok donde en New York New Jersey New Jersey creo que si no sé donde estás Tony donde estás Tony donde estás Tony yo creo que en Union City New Jersey ok saludos a Pepe ok Ale Graves nos hace así Ale saludo Ale mira Bombi tú tienes ahí 700 millones de dólares no me falta un poquito para llegar no perdóname que son 734 millones de dólares no puedes comprar las pistas 734 millones de dólares la familia que se Smith y fíjense ahí lo tenemos en pantalla quiere tomar Speedway Motorsport privado y quieren pagar fíjate que quieren pagar ¿verdad? sí 734 millones por dichas acciones so so señores son 8 pistas que van a comprar Dios mío quieren comprar las 8 pistas y lo quieren hacer privado ¿qué tú crees de esto que se vaya privado? yo no creo que eso bueno eso va a cambiar el deporte de NASCAR si no es que va a tener mucho dinero porque si tú puedes pagar espérate por unas acciones 734 millones contra yeah that's a little bit of money y comprar comprar 8 pistas de momento si hay dinero hay dinero si hay dinero ese es el nuevo chisme de la NASCAR ¿cuánto costará el mantenimiento de esas 8 pistas al año? un touch oh they get big sponsors they'll cover it up wow son 8 ¿cuáles son Luis Felipe? ¿tú las tienes por ahí? Atlanta ¿verdad? New Hampshire Texas después de eso tenemos también son dueños de algo que se llama US Legend Cards la estación de radio PRN wow y otros holdings más que tienen que se llama SMI hay dinero pero las pistas completas son entre ellas Atlanta ¿cuál es la otra? la otra es Sonoma en California oye si compran esa en Bristol que es una pista preciosa chiquita Charlotte mira en otras palabras para mí ellos quieren comprar donde están donde están todos los corredores cerquita en Las Vegas imagínate ¿tú te imaginas? son bien inteligentes en Las Vegas solamente se puede coger de noche o en el día no se puede correr exactamente sí saludito a Carl Brené que está por allí en el evento de Import Domestic con su máquina saludito saludos para todos y oye recuerden en los jeeps la seguridad es primero por favor están en Jeep Beach no se volquen muchas cosas oye también la semana que viene fíjate Paquito vamos a estar hablando de esta nueva ley que ya está vigente casi vigente en la Florida de que no vas a poder textear ni usar el teléfono cuando te montes en tu auto y yo quiero que la pasen yo estoy de acuerdo con esa ley y a mí me gustaría que la pasen ya rápido ok hay muchas aplicaciones que puedes poner y cuando a ti te llaman te dicen ok te llamo te llamo en 20 minutos 30 minutos porque estoy manejando esa aplicación ya existe yo estoy a favor de que pasen por favor las autoridades el que esté responsable de esto que lo pase lo más pronto posible porque lo que nosotros vemos en la i4 todas las mañanas lo que yo veo en la 417 es gente todo el tiempo en el teléfono hablando enviando selfies texteando y tenemos que parar porque la causa de muchos accidentes lo tienen estas personas que están pues manejando y negligentemente 1 y 58 de la tarde señoras y señores aquí en revoluciones por minuto quiero tomar esta oportunidad por favor para exhortar a todo el público que desde el 4 de mayo vamos a estar transmitiendo verdad esta servidora Magdi Turrino junto a Bombi y Luis vamos a estar transmitiendo de 11 a 12 del mediodía el 4 de mayo vamos a estar transmitiendo desde las facilidades de MEC Tech Institute donde se está presentando el Truck Open House Bash esto es comienza de 10 a 4 de la tarde con muchísimas sorpresas la admisión es gratis tenemos awards y tenemos exhibidores así es que no te lo pierdas ok para todas nuestras personas que están siempre en sintonía con nosotros muchísimas gracias Bombi gracias a todos por estar en sintonía y que la pasen bien que la pasen bien y nos vemos en una pista cercana wow 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 ¡Gracias!